Bueno, después de dos semanitas largas de enfermedad y dengue, estamos de vuelta con otro video, con otra grabación y en esta oportunidad les traigo algo que seguramente ya vieron, tal vez ya hayan probado, depende de qué ciudad sean o en qué ciudad estén o por qué ciudad hayan pasado en este último tiempo, y es esto El nuevo alfajor de Habana en honor y homenaje al 150 aniversario de la ciudad de Mar del Plata y que dicen que este alfajor tiene sal, tiene un toque de sal marina Vamos a probar esta rareza de alfajor dulce, con dulce de leche y chocolate, que sea salado Acá tenemos los alfajores Habana, esta caja parece un lingote de algo pesado Y fíjense todos los colores, muy celestito agua, muy celestito barra blanco de sal En lo que son los empaques, los envoltorios también, la caja, la bolsa, todo La verdad que la presentación es muy, muy buena Vamos a ver si se condice el gusto de este alfajor Yo quiero probar un alfajor salado en estos momentos A ver, así es el alfajor Con esta textura, con esta presentación, con este nivel de chocolate Y con un aroma a chocolate intenso, a chocolate casi amargo Que invita a probarlo Tengo por aquí un cuchillito, con el cual vamos a ver su interior al cortarlo Ahí tenemos el interior Donde tiene dos tipos de dulce de leche Un dulce de leche más oscurito, más repostero Como por afuera y por dentro Un dulce de leche más light, tal vez O esa mezcla de dulce de leche que tal vez tenga azúcar Tal vez tenga sal Dicen que la sal igual está en la masa No en los dulces de leches Que igualmente lo del medio es un dulce de leche distinto Como que tiene dos dulces de leches Y la masa con un toque de sal Vamos a probarlo Por dentro no se siente nada De hecho, ni siquiera el dulce de leche se siente Se siente como todo chocolate y un poco de De la masa, de la galletita del alfajor A ver, salute Y la sal ¿Dónde está la sal? No siento el gusto a sal Estoy un poco decepcionado por eso Es un alfajor común De dulce de leche Muy rico, por cierto Se siente mucho la viscosidad del dulce de leche en la boca Y los gustos también Pero la sal Casi que ni la siento Apenitas, un poco en la lengua Se siente así como algo raro Salado Pero apenitas Muy, muy apenitas Yo esperaba algo más fuerte en cuanto a sal Y buscando, parece como si hubiese una textura de sal por ahí Cuando mordés Como que se nota en la lengua Pero la verdad es que muy poco Yo esperaba algo más salado, más distinto El alfajor bueno De Havana Rico Buena textura Bueno, dulce de leche Pero Me sorprendió Pensé que iba a tener algo más de sal Que iba a ser algo más distinto Pero bueno Si probaron el alfajor Déjenmelo acá en comentarios Dejen su like Y Nos vemos en próximos videos Me voy un poco decepcionado Me metí el alfajor Pensé que iba a ser otra cosa Abrazo grande Y hasta el próximo video Que seguramente se vienen más videos de sorbo Más videos de catas, de cervezas, de vino, de todo Y Tengo que subir los videos de las Vacaciones Los cuatro días de vacaciones que me he tomado Que la verdad que fueron Un fiasco Ya lo van a ver Lo gracioso para ustedes Lo trágico para mí que fueron Estos días de vacaciones Abrazo grande Y atentos a esos videos nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!